A la fecha ya son 13 departamentos que reportan casos positivos de coronavirus. El único departamento que no ha reportado ningún caso hasta la última actualización del portal, que fue el 16 de abril a las 11 y 46 pm, es Chalatenango. Es por eso que salimos a las calles a preguntar cuáles han sido las medidas preventivas que han utilizado los chalatecos. Usar la mascarilla, alcohol gel y no salir de la casa si no es necesario. Estar en casita, de no salir, de guardar la distancia y mantener la mascarilla. Yo creo que uno de los factores es que en nuestro departamento prácticamente la gente ha sido más obediente y también la seguridad de lo que es la policía se ha aportado a las mil maravillas, le voy a decir, y también los cuerpos de seguridad que han estado cuidando de la manera que nosotros nos estemos protegiendo y guardemos la debida distancia. El trabajo que realiza la Policía Nacional Civil ha sido fundamental para prevenir el contagio de COVID-19 en Chalatenango, así lo asegura la subcomisionada Enríquez de la subdelegación de Nueva Concepción. Nos llena de satisfacción porque estamos viendo los resultados del trabajo que hemos venido haciendo desde que inició la emergencia, ¿verdad? Entonces, recomendarle a la ciudadanía que siga acatando las medidas de sanitización personal, también en sus hogares, que respeten los dispositivos que se han puesto junto con la municipalidad, en diferentes puntos de la ciudad y de los cantones y caseríos, porque esa medida es la que nos va a ayudar a continuar, que tanto en la zona de acá, de la jurisdicción de Nueva Concepción y el resto del departamento de Chalatenango continúen libres de la enfermedad de esta pandemia. Aunque no se registre hasta este momento ningún caso de COVID-19 en Chalatenango, el llamado es a la población a mantenerse atentos de los medios oficiales y no crear pánico, pero lo más fundamental es que se quede en casa, de no ser necesario, no salga de ella. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Adelso Aquino.